Hola niños y niñas de Kinder 5 y preparatoria. Reciban un cordial saludo. Espero se encuentren muy bien acatando todas las recomendaciones, lavándose las manos, utilizando alcohol gel y sobre todo no salir de sus casas. Y para ello les he asignado unas historias para que junto a sus papitos las escuchen. Para Kinder 5 la historia se llama La jirafa que le daba miedo a las torturas. Y para preparatoria Hay alguien en casa. Son dos historias muy bonitas y llenas de valores. Esperando que junto a sus padres las escuchen y luego realicen una guía que en el blog se les estará enviando para que las realicen. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Espero verlos pronto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.